Un chofer de colectivo y uno de sus pasajeros fueron intervenidos por personal de serenazgo, tras protagonizar una agresca en plena vía pública a la altura del óvulo de la familia en el distrito de Nuevo Chimbote. El motivo de la pelea fue que el conductor incrementó 50 céntimos de más al precio del pasaje que se cobra con normalidad por tratarse de un día de paro. Cámaras aéreas grabaron el preciso instante que el conductor Juan Campuñá y Salazar le propina un cabezazo y con una piedra y una correa amenaza a Joe Pereira Tarazona para que le pague un sol 50 de pasaje. En su defensa, Joe Pereira dijo que en ningún momento le informaron cuánto le cobrarían y que el colectivero se quiso pasar de listo aprovechando el paro regional que se realizó hoy. Por su parte, el conductor le reprochó a Joe Pereira porque tuvo que dañarle la puerta si no tenía el monto que le cobraba y pidió ser llevado a la comisaría de Buenos Aires. Ambos involucrados y el automóvil de la línea 70 de placa T20032 quedaron detenidos en la delegación policial para las investigaciones del caso.